nuevamente cómo está muy bien gracias a dios bueno en esta ocasión nos encontramos con el grupo de 11 del colegio san miguel febre cordero del cual está complacido de estar aquí compartiendo con usted este momento vamos a iniciar muchas gracias profesora le doy la bienvenida a estos chicos y también quiero agradecerles a su centro educativo estuvo abierto a la tecnología así es que adelante ok primero que todo mi persona le da las buenas las buenas mi persona le otorga las buenas tardes y deseo en todos sus éxitos tanto laborales como personales y en nombre de todos los días de aquí presentes le damos la bienvenida esta videoconferencia mi pregunta es la siguiente cuál es la huella que usted como escritora desea marcar en los jóvenes y en todas las personas que leen sus libros en primera instancia la esperanza porque la esperanza porque las situaciones que nos tenemos que enfrentar en la vida son muy duras como dice la metáfora no se puede caminar bajo el sol sin esperanza una vez que la persona tenga esperanza es capaz de expresar el amor es capaz de construir un futuro prometedor por lo tanto yo quiero inyectarles esa fe esa esperanza que sean solidarios expresen el amor y sobre todo que lean porque una vez que ustedes leen van avanzando en la vida ahora miren sus estudiantes quienes son los mejores estudiantes los lectores quienes son los profesionales que culminaron su carrera los lectores si quieren ser buen estudiante y tener éxito en la vida lean porque la lectura les enseña valores muchas gracias como no buenas tardes mi pregunta sería más que nada saber qué fue la chispa qué fue lo que la inspiró a redactar la novela no hay trato bueno se vivía una época la política muy convulsionada yo dije que iba a descansar cuando yo digo que voy a descansar me llega el tema de una novela entonces comencé a leer todo lo que leí era corrupción las noticias corrupción los debates corrupción y dije voy a escribir sobre corrupción yo termino la novela y no le tenía título yo no quería adelantar el argumento poner nada de la corrupción y a mí me detiene un policía de tránsito me hice ciudadana su licencia yo dije que hice porque yo no manejo exceso velocidad ni nada y si usted sabe digo no dice sí digo no dice si me ayuda la ayuda digo no entendí mira la señora ahora bruta me salió bruta digo yo pero qué es lo que quiere dice dinero no plata me dijo dinero dice plata me dice entonces yo levanto el puño digo no hay trato por eso en la portada ustedes de una mujer así que dice no hay trato la respuesta a las corrupciones no hay trato la corrupción es como el baile pegado se necesitan dos si a ustedes le ofrecen un acto de corrupción y ustedes dicen no hay trato no será entonces yo lleve es el inicio de una trilogía que comienza con no hay trato sigue agenda para el desastre y culmina con el retorno de los bárbaros así es que muy buena pregunta muchas gracias buenas buenas pregunta es la siguiente hacia la novela no hay trato porque nos refleja la historia les va a ser más fácil porque tienen comprensión lectora han desarrollado un pensamiento crítico y han mejorado su expresión verbal y escrita por eso era mi empeño en que los jóvenes lean y comenzaron a leer y todo el mundo dice qué pasó aquí fue un fenómeno sociológico y del niño y el joven y fui a sus padres porque el padre ve que el niño que el joven no se fue para la calle un sábado y lo ve como un libro dice que estás leyendo y el padre queda leyendo ese libro miren este vídeo va a estar en mi canal de youtube ustedes entran a mi página www rosetapia.com y dan clic en youtube ven el vídeo acuérdense de poner el celular horizontal con sus padres y sus padres quedan leyendo los libros gracias buenas buenas tardes mi pregunta es cuánto tiempo le tomó escribir no hay trato mira casi todas las novelas me han tomado nueve meses pero yo escribo todos los días el único día que yo descanso en el domingo entonces al tener esa disciplina determinada ahora voy a escribir y cuando estoy en fase creativa escribo no el domingo pero si escribo sábado escribo en vez de dos horas y media escribo cuatro horas entonces eso me toca porque hay que hacer lecturas hay que hacer investigaciones hay que hacer muchas correcciones después que el manuscrito está terminado entonces es un trabajo árduo pero cuando uno tiene dedicación compromiso uno puede saber puede darse el luz de sacar un libro todos los años gracias ok bueno mi pregunta es cuál es su obra más importante especial y por qué mira yo antes decía todas o decía travesías mágicas porque se la hice a mi sobrino pero después que yo hice vida de compromiso la novela dedicada a mi madre que fue educadora maestra de primer grado por 30 años esa es mi novela favorita vida de compromiso gracias hola mi pregunta sería la siguiente en el momento de la redacción de sus novelas un momentito que se ha congelado la imagen vamos a esperar que vuelva el internet un momentito se congeló la imagen aquí ya ya puedes hacer tu pregunta bella ahora sí en el momento de la redacción de sus novelas usted se basa en personajes ficticios o reales mira hay novelas como caminos y encuentros y era lo que nadie creía diagnóstico NPI vida de compromiso donde hay personajes todos son reales pero hay otras donde yo creo el personaje y yo tengo una manera muy particular por lo menos yo voy a crear un personaje como tú y entonces yo le di yo creo una muchacha alta guapa con ojos bonitos y entonces yo me la imagino y le pregunto cómo te llamas ella me dice guadalupe el personaje que el nombre que llega a mi mente ese es el nombre del personaje y así creo por eso de cuando tú lees sobre un personaje tú sientes que es real que no hay trato todos los personajes son ficticios en sara ortiz yo quería un personaje fuerte por eso el nombre es corto sara ortiz un nombre corto fuerte así yo creo en mis personajes buena pregunta ok muchas gracias bueno buenas tardes el internet está molestando un poquito vamos a ver vamos a esperar para la otra pregunta ahora comienza a preguntar a ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos daría para llegar a ser un buen escritor? primero que nada leer leer pero acuérdense que primero ustedes tienen una responsabilidad académica ustedes tienen que terminar la escuela la universidad mientras tanto van leyendo se van preparando en creación literaria hay muchos muchos libros de creación literaria es más yo en mi página web tengo unos tutoriales grabados en youtube donde yo voy orientando a los que quieren escribir pero recuerden que la prioridad de ustedes son las notas sacar sus materias y en los tiempos que van a chatear ese chat improductivo para dónde va para ningún lado cómo está cuando ah no sé tengo pereza hace calor ese chat es improductivo en ese momento ustedes entren a un tutorial y entonces se entretienen y aprenden ok muchas gracias bueno buenas tardes buenas tardes mi pregunta es ¿cuántas novelas has escrito y cuáles han sido de más impacto en la sociedad? bueno yo he escrito 24 novelas tengo 23 publicadas porque la número 24 ya la tengo lista y les tengo una buena noticia es la continuación de Roberto por el buen camino mi novela más exitosa entonces las que más se han vendido es Roberto por el buen camino niña bella los ángeles del olvido travesías mágicas mujeres en fuga la noche no dura para siempre vida de compromiso se presume culpable y el poder desenmarcar en ciertas medidas todas unas más que otras pero todas mis novelas se venden muy bien y causan impacto todo el mundo comenta la novela mía muchas gracias cómo no buenas tardes hace un momento usted había dicho de que usted escribe todos los días excepto los domingos los temas le surgen de la nada o ya están estipulados no a veces llegan por inspiración mira la novela camino y encuentro yo me propongo hola nuevamente buenas leyendo la novela no hay trato me percaté que hay romántico hay romanticismo en esa novela mientras la leía vi que había un romance entre Sara y uno se puede decir que uno de los diputados ellos tuvieron problemas con la relación pero por qué acabó ahí por qué no seguir con su romance hasta un cierto punto sigue sigue en agenda para el desastre sigue y en el retorno de los bárbaros ella termina con el diputado porque si tú verás el diputado tenía un problema que es de los hombres que no asumen compromiso entonces hay hombres que son los novios eternos pero nunca quieren asumir un compromiso entonces ella termina esa relación pero en el retorno de los bárbaros ella encuentra otra relación así que la novela sigue al terminar tuvo algo que ver el esposo de Sara o porque ella decidió no, ella no tuvo que ver el esposo de Sara o sea, con que ella rompiera la relación con el diputado fue la falta de compromisos de él hay hombres que dejan pasar a una mujer maravillosa por el solo hecho de no querer comprometerse formar un hogar formar una familia entonces eso pasa en la vida real también el esposo lo que tiene que ver es en la desconexión de ella y te das cuenta que al final ella reacciona cuando la desconectan él siente su respuesta en el cuello él ya lo toma por el cuello y él cae y muere de un infarto los malos son flojos ok, está bien bueno se congeló la imagen vamos a ver si la vuelve espérate un momentito para hacer haz la pregunta haz la pregunta de nuevo porque se congeló la imagen ahora ya puedes hacerlo en su novela no hay trato usted habla acerca de la corrupción ¿usted ha querido incursionar en la política? no pero sí quise denunciar la corrupción y si tú te fijas el año en que se hizo esa novela no había corrupción no había tanta corrupción fue como una visión hacia el futuro de lo que podía venir y a mí desde muy pequeña yo he leído sobre política a mí me encanta la política nunca me metió bueno, uno nunca debe decir nunca pero no incursionaría en la política porque yo me debo a la literatura y a mis lectores pero siempre me ha gustado yo quise avisar sobre la corrupción y está en no hay trato agenda por el desastre y el retorno de los barros posteriormente el poder desenmascara y la última se presume culpable ¿por qué lo hago? para que a la hora de ustedes ejercer el sufragio lo hagan de manera responsable porque después nos pasamos 5 años quejándonos del mal gobierno pero ¿quién lo escogió? no fueron los rusos ni los suizos fuimos nosotros así que a votar de manera responsable se congeló de nuevo escuchaste mi respuesta ¿no? ¿escucharon mi respuesta profesora? sí ah bueno perfecto y ya después yo te mando gracias vas a ver buenas nuevamente se congeló de nuevo espérate un momentito que la ha congelado el internet de ustedes se congeló totalmente ahora dime la pregunta yo creo que ya se regresó dime la pregunta se congeló de nuevo quisiera saber cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado para llegar a donde está la envidia la envidia de ciertos escritores que no han alcanzado el éxito y entonces quieren golpear a la persona que tuvo la capacidad de dar un paso adelante y salir de esa línea destacarse en la literatura entonces el paso lo más fuerte el reto más ha sido la envidia enfrentarse a la envidia pero bueno ese es el precio que uno tiene que pagar a veces por triunfar escucharon mi respuesta la próxima vez la podemos hacer con la data de un celular queda mejor con la data de un celular que con un internet que se esté cayendo y díganle a la directora que hable para ver si le aumentan el ancho de banda porque es eso lo que está molestando el internet y si no escuchaste mi respuesta más o menos al principio después no se escucha bueno lo que te dije es que el reto más duro de pasar buenas buenas mi pregunta es la siguiente desde qué edad usted escribe y al escribir yo comencé a escribir en el año en el año pero yo escribía desde la edad de usted de mucho más joven a los 12 años ya yo en mis redacciones como leía tanto tenía el giro literario entonces tienen que leer leer mucho para que desde ahora en sus redacciones se note que ustedes son lectores gracias hola nuevamente buenas mi pregunta es si alguna vez ha escrito sobre su vida personal o ha pensado en redactar alguna novela de su infancia o su vida bueno yo tengo en varias novelas en caminos y encuentros autobiográficas y era lo que nadie creía es testimonial un caso de una enfermedad prolongada que no tenían el diagnóstico y en vida de compromiso en la vida de mi madre cuento muchos pasajes de mi infancia así que sí muchas gracias vámonos a la orden ok estamos complacidos con cada una de sus respuestas nos hemos trasladado a algunas de sus obras también le damos gracias a Dios por este momento por este tiempo de provecho esperando que usted también se haya sentido a gusto con nosotros encantada profesora encantada me he sentido con ustedes y si la próxima molesta mucho el internet yo he tenido esa experiencia con colegio lo hemos hecho con la data de un celular y nos ha ido muy bien así que yo voy a porque a veces cuando se edita se pierde algo bueno en el anterior no se perdió mucho pero en esta el internet se cayó más puede ser profesora que hay personas conectadas entonces también se puede hacer que cuando ustedes vayan a hacer la videoconferencia no se conecte nadie nada más ustedes para las videoconferencias quedó muy bien yo la estaba viendo en la televisión porque todo aquel que tiene televisor inteligente puede vincular no sé si también quieran sí y vincular el teléfono al televisor y después verla en el televisor yo la vi grande profesora hermoso se ven todos así que se ve muy bien así que yo la voy a acuérdense mandarme las fotos de este grupo como hizo anteriormente para yo poder porque yo después salí el sky y no sabía que usted lo había mandado por sky para yo poder hacer un video con toda con bien bonito como el de la la editable bien bonito como el de la mañana yo creo que ahora también se congeló profesora así que tenemos que controlar que mientras dure el conversatorio no se conecte nadie o hacerlo con un celular inteligente yo en los lugares de difícil acceso o de internet con anchas muy bajas